Mario muestra tu casa, es que mi casa es mejor que la del chocas Entonces igual el chocas se raya si la enseño Yo solamente hay dos habitaciones, son la habitación de mi... ¡Solo tiene dos habitaciones! Mi casa es mejor, chicos Yo tengo cuatro baños Bueno, seguimos Le gano en la copa baños Le gano en la copa habitaciones también Tanto hablar de tu casa y tienes un duplex Hay con vecinos y con ruidos Yo vivo en una casa individual Por favor, chocas, por favor Esto es un 10% de mi jardín Esto lo tengo yo ahí abajo también Esto lo tengo ahí abajo más un jardín y una piscina Va, gente, va Va, gente, va La casa del chocas tiene Todo lo que es el salón Con la cocina Y el setup todo junto A ver Está muy bonito Está muy bonito La... Este color de la cocina con marrón y negro me gusta mucho Esta mesa aquí encima para cocinar Con las sillas para comer Con la tele ahí me mola mucho Me mola mucho Muy bonito Sí, es verdad que Estas... Estas... Lámparas Estos focos Rollo streamer Quedan un poco raro en una casa Y los tiene todo por ahí Queda un poco raro Creo que estas luces de cocina Las partes de arriba Estas Que están impregnadas sobre la pared Sobre el techo Son los que a mí me encantan Yo en el salón lo tenemos así también Esto me encanta Pero es verdad Que los focos Y una cámara aquí arriba Que estoy tapando yo Hombre, queda raro Pero es verdad que para su trabajo es espectacular Si él va a hacer cocinandos El setup La zona de setup es muy top Cuatro pantallas Un buen PC Dos focos ahí La zona de setup es Perfecta Con la cámara ahí en el medio Un stream deck Con la play Muy bien Muy nítido Con un aire acondicionado Eh... El aire acondicionado Lo tiene demasiado cerca A lo mejor le va a dar mucho frío Le va a dar mucho frío Este es mi humilde morada Muy bonito Muy bonito Muy bonito Muy bonito Eran dos habitaciones Lo ha hecho más grande Muy bien hecho Es como esta habitación Esto que estoy viendo de fondo Eran dos habitaciones también ¿Veis? La zona esta de focos Queda rara Pero era que para trabajar Para en su setup Para su sofá Para hacer podcast Para hablar Pues es necesario Tener esas luces Está muy bien Está todo ambientado Para trabajar tío En su propia casa Muy bien Muy bien Vamos a irlo pasando Porque muchos ya lo habréis visto No lo vamos a ver Entero 100% Pero lo que es el setup Pues ya Hostia Hay que decir Que ahora va a tener un fondo Mucho más bonito Espero Claro Lo que no se silba enseñar Donde vive exactamente O ya se filtró en Twitter Pero Si tú abres esto Y ves el fondo Creo que es en Madrid ¿No? Si ves el fondo de Madrid Puede molar Si tú ves de fondo Madrid El setup es espectacular Pero si tú tienes todo el rato Este fondo Con las persianas bajadas Yo lo veo demasiado Oscurete Pero mucho mejor Que el que tenía antes Tú cuando entrabas En un streaming del Chocas Con el fondo ese ahí Anaranjado De que han tenido Una bomba nuclear En el Call of Duty Con la pared detrás Era lamentable ¿No? Daba una sensación ahí Un poco fea Pero esto mola mucho más Este fondo es mucho más bonito Esto ya es otro fondo ¿Vale? El fondo de una De un setup Yo creo que también hace mucho También hace mucho Muy bien Muy bien Esto ya es un cambio grande Y bueno pues Los cascos estos de Mikkel Mikkel tiene esos cascos También de mierda Unos parecidos Pero hostia Para trabajar Es espectacular Para un streamer Esto mira Tiene preparados ahí Unos micros también Yo de eso Yo no he utilizado Esos micros Yo en mi vida En mi vida Y bueno la tele Está muy bien Que se mueve Tal Eso para comer Para cenar ahí Está de locos Muy top Tiene todo ahí en uno Vas a tener que Siempre cuando termines de comer Vas a tener que recogerlo todo Chocas Yo sé que tú eres muy de guardar basura Pero si no quieres que tu setup Y tu salón Huele a todo el rato a comida Vas a tener que recoger Cuidado con eso Ahí está la cámara Es verdad que chocas Yo nunca le he visto hacer cocina No sé Que le ha dado ahora Que va a hacer directos Cocinando Pero hostia Lo tiene todo muy bien listo Muy bien preparado Ahí están las dos cámaras Que se le está viendo Y desde el móvil también Pues va a poder con el OBS Hacer directo En toda la casa Top Muy bien Y esto es un poco lo que será El salón Esto es solo el salón Muy bien Vamos saltándole No vamos a hacer mucho texto Un montón de cosas de tecnología Mantas Cosas así Esto es un armario Y aquí está el primer baño Un baño de Un cívico baño que tienes abajo Para invitados o tal Bien Una bañera Muy bonito Con doble Con doble ¿Cómo se llama? Con doble grifo Para que puedan estar dos personas Al mismo tiempo Con bañera Estuve a punto de hacer todas De pie Yo estoy de acuerdo Y con chocas Yo creo que todas las bañeras Hoy en día Out Bañeras out Mola más una ducha entera de pie Pero Al final decidí dejar esta Sí Por no Pero bueno Si esta no la voy a utilizar mucho Pues puedes dejar bañera igualmente A ver He dicho típico Vale No todo el mundo tiene un baño De invitados en su casa He dicho típico Pero de masones Típico de masones Como el chocas Y millonarios ¿Vale? Qué feo corte de pelo Es su corte de pelo Chicos Es su corte de pelo Perdón Le da un toque De carisma El chocas Ya sabéis que su corte de pelo Pues tiene ese carisma No son NPCs Como yo ¿No? Un corte de pelo normal Este es el baño de Mi habitación Esa es su habitación Muy chula Muy parecida En verdad Muy parecida al salón Pues con negros y marrones Le falta un toque A lo mejor de color O de otro color diferente Pero bueno Va a la casa Acorde a todo Muy bien la tele Muy bien Hay un vestidor abierto Es verdad que Para coger cosas del vestidor Tienes que subir la tele Tremendo coñazo Eso de la tele Ahí está lo de la tele Que baja y sube Una cama Grande Pero un poco de Perezote Podéis venir por aquí Porque Pero claro Si la ponía en el fondo Iba a quitarle espacio Para la ropa Desmonté el ropero entero Que era un ropero típico El típico ropero Yo también prefiero este ropero Aunque yo lo tengo en un vestidor Con la puerta cerrada Y no le está tanto polvo A lo mejor Que es lo que comentaba En el vídeo Que esto sí lo he visto Que le puede entrar polvo A la ropa Y tal Para limpiarlo Va a ser más jodido Pero mola también Tenerlo más a mano Tiene un espejo ahí Para verse mientras folla Esto es lo de la tele Yo lo veo un poco coñazo Pero si en verdad No tenía otro hueco A lo mejor en esa pared La podía haber puesto No tengo pensado Igual en esa pared Luego hay paredes Que no te deja por una tele Porque pensas demasiado No lo sé Yo me pongo un poco quisquilloso también Pero muy guay Muy guay la habitación Luego tiene un baño ahí Con su ducha de pie Bien Bonita Buenos colores Hola Sí que lo hice de pie Mario muestra tu casa Es que mi casa Es mejor que la del chocas Entonces igual el chocas Se raya si la enseño Y de hecho Creo que dicen Que cuesta dos millones y pico La mía ha costado más barata incluso Porque creo que él está En Madrid Centro también O sea a mí me gusta Ducharme de pie Pum Acicalarme No sé qué Muy bien el bañito Y pum Y ya salgo de pie Bien 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 El baño para él Muy bien Pape, billitos, grifos Y aquí un calentador Mola Silencio Mario Que quiero escuchar Que dice el chocas Estoy reaccionando en plan rápido No voy a estar reaccionando Al vídeo entero Si ya lo habréis visto la mayoría Aquí tiene una habitación De invitados La típica habitación De invitados Con una pedazo de cama Y una tele Muy bien esto Tiene una habitación de invitados Ya sabéis que él Pues es soltero Vive solo Y oye Pues si viene alguien Algún colega A sus familiares Pues ahí tiene una casa Muy muy bien Esta habitación DJ celoso Tienes en vía de que la casa Del gordo del cocas Es mejor que la tuya Reyes estoy diciendo Que está muy bien De hecho estaba Diciendo que tiene muy top Una habitación de invitados Mi casa es mejor Si Mi casa es mejor Si De mi habitación de invitados La habitación de invitados Muy bien Para aire acondicionado Si viene alguien Y otro bañito Este es el mejor baño Chocas cabrón Es mejor que el primero Y es mejor que el tuyo propio Qué bonito Qué bonito tío Este es el mejor baño para mí No sé qué opináis vosotros Qué bonito el color Muy bien Yo también tengo toques negros En uno de los baños Esto es top Precioso Típico baño chicos Que todo el mundo tendría Y da Tiene ahí un espejo Eso da a otra habitación Es un baño súper súper bonito Diseñado todo 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 Muy bien este baño Me gusta mucho Me gusta mucho Me junto con mi diseñadora No he probado la comida peruana Dice ellos tampoco Bueno Seguimos La ducha Es así Muy bonito el baño Muy bonito tío Me encanta el baño Es mejor el tuyo Seguro De hecho chicos Yo tengo cuatro baños Bueno seguimos Guapa eh Lucha arriba ¿Queréis que haga un vídeo De mi casa? Pregunto Es un baño súper bonito En el que En el que hay A ver El ya lleva tres El ya lleva tres baños Si tiene otro me empata Si no Le gano en la copa baños Le gano en la copa habitaciones también Espacio para poder Lavarte y tal Y estar cómodo Y luego En la copa salón le gano Yo tengo un salón Espectacular y gigante Luego tengo la cocina aparte Y tengo mis etapas aparte En la copa salón También le gano de hecho Es aquí Y ya pues te haces los detalles Que quieras retocarte Y Muy bonito este baño Muy bonito Ah Error Error Los cámaras y edición Se ve la cámara Y a los dos cámaras Error de edición De hecho cuando yo grabe La casa Mi casa No habrá estos errores Mario permíteme A ver si entiendo Dirías que el Socas Tiene una casa de pobre No De hecho lo digo La casa del Socas Es más cara que la mía Pero no por ello mejor Estoy diciendo Que he empleado mejor mi dinero Y queda perfecto Está muy guapo este baño La verdad Este baño de invitados Es la polla A mi me flipa Y además todos con tonos oscuros Tal Que cambia un poco en la casa Yo tendría mucho sexo en ese baño No tendría nada Tú no te Dame tu toto Tú Llamándote a dame tu toto Tiene pinta De que no tocas uno Hace tiempo Y ahora Nos vamos a la segunda parte Pero esto chicos Es un duplex Esto es un piso duplex ¿Me podéis confirmar? Los que lo sepáis Esto es un duplex Estamos diciendo que es un duplex O sea Es un duplex Por favor Chocas Tanto hablar de tu casa Y tienes un duplex Hay con vecinos Y con ruidos Yo vivo en una casa individual Por favor Socas Por favor Por favor Por favor Lo dijo chicos El Socas es pobrísimo Está jugando con Brahim Díaz de oro Oye Chicos La copa casa individual También la tengo yo Si yo vengo de un duplex Mi anterior setup era un duplex Por favor Y aquí Estamos ya en el pisito Otra vez los muebles marrones Todo muy parecido Chocas Me falta color Un poquito de color Mira el Charlie Tres meses ya el Charlie El pisa Esto es todo de cristal Súper bonito Vale Aquí Courtois no entra Yo veo Yo creo ahí en una bajada Courtois no podría lavar los platos Ahí Se quedase más luminoso Mola Una zona de arriba chill Y nada Pues aquí Tenemos un pequeño Una pequeña cocina Digamos Porque como Muchos veces Hacemos barbacoas Y cosas fuera Pues para tener unas patatas fritas O lo que sea Algo pequeñito y tal Para lavar un plato O lo que sea Una pequeñita sala de estar Que también tiene una tele colgada Como la de Como la de La de la habitación Que os enseñé antes Pues está lo mismo Una tal Pero no la puedo bajar Porque se me quedó sin pila el mando Chicos La copa tele también para mí Ahí está mi tele No hay que bajarla No hay que hacer pilas Media armando se enciende Tú no puedes opinar de su casa Hasta que hagas el house tour de la tuya Chicos esto es un facto Si yo os digo que mi casa es mejor No vale si no os la enseño Pero También Tengo más teles Creo que la copa tele también la gano Creo que tengo Seis teles en mi casa o siete Tengo la copa tele No tengo que darle un botón Y esperar a que baje Copa tele también Tristemente no la puedo hacer Pero bueno Es básicamente lo mismo Para utilizar aquí Y esta misma tele Y a ver los partiditos Muy bien chocas Esto está muy bien Y apuntar hacia la terraza Ver para creer Entonces desde la terraza Podemos estar con los colegas Y tal Viendo algún partido de Champions O viendo algún gran premio O alguna cosa No creo que tengas tiempo chocas Porque estás 12 horas de directos al día Guapo Pues lo podemos ver desde la terraza Tomando algo Tomando una birra Y verlo desde la terraza Mario ganale también En la copa esposa Y en la copa hijos Chocas es que ahí no puede ni competir gente La copa pareja tampoco tiene Y la copa perro No puedo opinar No puedo opinar de la casa de chocas No puedo No puedo No puedo Porque no me han enseñado la mía Tengo que enseñarla ¿Queréis que os la enseñe? ¿Queréis que os la enseñe? La mía es más grande Un poco de humildad Por favor Chicos La mía es más grande Y el vídeo Va a durar más tiempo Pero si el vídeo Uno lo haces calvo Me hago el peinado del chocas Para hacer la casa Y o para estar aquí tumbado Viéndote alguna serie Esto que estoy viendo de fondo Me gusta ¿Estáis viendo de fondo Un gimnasio? ¿Lo estáis viendo? De hecho Yo también tengo un gimnasio En mi casa Chicos ¿Qué queréis que os diga? ¿Qué queréis que os diga? ¿Lo habréis podido ver en mis stories? Yo también tengo un gimnasio Chicos ¿Es lo que hay? ¡Ay, Julieta! Os digo una cosa La copa engañó ¿Y la casa? Esto es la copa engañó Mirad esto Aquí esto Hay un cristal Que parece que sea el doble del gimnasio Hay unas mancuernas La bici y tal Esto es la copa engañó Claro Con este espejo aquí En la copa engañó Parece el doble Claro, aquí parece que hay dos gimnasios Es la mitad Hostia, me va a saber mal hacer Hacer un vídeo de mi casa Viendo el duplex del chocas La verdad Me va a saber mal Pero lo voy a tener que hacer Yo podría hacer un vídeo llamado Mi nueva casa Tú No Tú es Tu nuevo duplex Mi nuevo duplex Os enseño mi duplex Os enseño mi duplex DJ Mario sería Mi nueva Mi nueva casa Efectivamente Chocas Efectivamente Pero bueno Vamos a dejarle Le ha llamado casa Le ha querido llamar casa No pasa nada Las gracias a Matrix Por haber formado parte de este proyecto de gimnasio Sí, vamos Que le han puesto aquí todo el El gym De este próximo año Y de espero que toda mi vida Sí, a ver si entrenas un poquito Entrenando Como podré entrenar aquí Espalda Estaré entrenando por aquí Pectoral Tendré mancuernas Para entrenar hombro Para entrenar Bíceps Pantebrazo Para entrenar lo que quiera Pectoral también Puedes entrenar de todo Una máquina grande de pierna Y vamos a meter más cosas Pero he dicho Es que no quiero que toda Mi sala de arriba Sea un gimnasio No chocas No, no te cabe Tienes un espejo ahí No te cabe No es el doble de grande Chocas ahí no te cabe nada más hijo No te cabe nada más Y suavecito por si Se cae una mancuerno O lo que sea Yo igual eh Yo en mi gimnasio También tiene las cosas justas Para entrenar Buen espejo Para hacer correctamente Los ejercicios de levantamiento Hacer la ejecución De la manera correcta Y fijarme en hacerlo bien Y con esto yo creo que Es más que suficiente Para entrenar Yo creo que me voy a poner Hasta arriba Y ahora ya no hay excusa Bueno a ver Esto es lo que más Esto yo no lo he visto eh Vi el vídeo hasta aquí Y me falta por ver esto Vamos a ver Si nos sorprende O la casa de DJ Mario Es 20 veces mejor De aquí depende mucho Chocas Ahora mismo te ganan Casi todas las copas Tengo hasta la copa Gimnasio también Lo mejor de la casa Vale Vamos a ver Esto que estoy viendo aquí Es Muy bonito Usable para colegas Bien Bien Pero gente No no domado No 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 te he cogido No 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 Si no me voy a dejar hablar Si no me voy a dejar hablar Esto es Un 10% De mi jardín Esto lo tengo yo Allá abajo también Esto lo tengo yo Allá abajo Más un jardín Y una piscina Va gente va Va Gente va Claro como no lo he enseñado El mero hecho de que vivas en Mosto Les hace que tu casa Sea mil veces mejor Claro que si coño Esto es Madrid centro Esto es Madrid centro Eso de que se ve ahí del fondo Son las torres Kio Esto es un 10% de mi patio Gente Esto es un puto Cuando os enseñe mi casa Que no es un duplex Que lo mío no es un duplex Muy bonito Bienvenidos a Madrid Ya sé dónde vive el chocas Just doxeado Tanto tiempo Y lo hemos conseguido Cuanto Si son las torres Kio Doxeado Y cuántos años hemos tenido que trabajar Para poder cumplir este sueño La verdad De todos los sueños Que teníamos cuando empezamos Y que al final pues Los hemos conseguido Tío Si aquí estamos Y aquí Sabéis lo que pasa chicos Cuando veis mi casa Vais a decir Pero Mario Como puede ser que tu casa Haya sido más barata Y sea 20 veces mejor Que la del chocas Pues porque chocas vive en Madrid centro Coño Aquí estamos tíos Espectacular la verdad Vale Muy 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 bonito Vamos a darle Vamos a darle un punto al chocas Vamos a darle un punto al chocas Vamos a darle una copa Vamos a darle una copa La copa vistas La copa vistas La copa vistas es suya La copa vistas es suya Se ve ahí todo Madrid La copa vistas es suya Un día soleado Yo el primer día que vine a este piso Hacía un sol que flipas Porque ya fue a finales del verano pasado La primera vez que lo vi Y fuá Cuando vi esto me enamoré Porque se ve todo Madrid Tío Es la hostia Y me hubiese gustado más No grabarlo en un día nublado Pero claro Es que estamos en enero Es que es lo que hay O sea Y luego por aquí Por otro lado Tenemos esta parte Si todos ponéis en el chat Hazlo Hacemos un house tour Aquí con Noe Y con Kai Hacemos un house tour Pero es que le voy a dejar muy mal al chocas Creo que le tengo que dejar Dejarle un rato al chocas Que se vea su casa unos días Porque si enseño luego la mía Esto va a quedar fatal Va a quedar muy mal Que está cerrada En la que se está más calentito En la que Aún no los hay Pero vamos a tener varios calefactores Bien Y esto está aún sin preparar Y todo Ah, esto está guapo Hola DJ Espero que te encuentres bien Sí Hasta que no nos muestres un vídeo de tu casa No puedes llevarte la copa mejor casa Almohadilla Hazlo Almohadilla La casa Todo tenemos que terminar de pulir el suelo Porque la casa no está del todo Del todo Del todo terminada Quedan algunos detalles Pero bueno Tenemos aquí una zona chill En la que podete sentar A tomar alguna copa Esto aquí cerradito Está muy bien Ahí vamos a poner un pequeño frigorífico Para el invierno Y un calefactor Para que esto esté más calentito aún Y es una zona No sauna Pero es una zona Para estar en invierno Que no haga tanto frío Sabes Que esté más cómodo Para tomar una copa Para comer algo O para estar aquí de chill Y tal Disfrutando de la Lo que pasa es que tienes zona chill aquí Tienes zona chill fuera Tienes zona chill dentro arriba Mucha zona chill Le falta quizá algo mejor Alguna limitación más Pero muy tope Esta parte muy tope Vista así estando a gusto Y esto es un poco Perdió humildad Se perdió el DJ Que hacía house tour Nada más se mudaba ¿Queréis saber por qué no he hecho todavía el house tour? Porque no tenemos la casa todavía ordenada del todo Es tan grande Y tan superior a la del chocas Que tenemos todavía que ordenar algunas cosas Cuando la tengo ordenada Y lista para enseñar Os la enseño chicos De verdad Yo estaría chill con tu pepino en Miano Mario La joya de la corona Muy bien La zona esta está muy tope Mola Muy bien Muy bien Y hasta aquí Mi casa Espero que Espero que os haya gustado Espero que haya cumplido vuestras expectativas Todo lo gordo de la casa está por venir En los directos Porque al fin y al cabo Esta casa está hecha para hacer directos Y esto no es un directo Esto solamente es un poco Un show iniciador De lo que va a venir a partir de ahora Y nada Espero que lo hayáis disfrutado Me queda un proyecto muy grande por delante Que es el proyecto de alimentación Que os lo presentaré la próxima semana Porque he comprado una empresa de alimentación Es la mayor inversión que he hecho en mi vida Y creo que va a ser un cambio brutal Enséñala Sácala Muéstrala Presúmela Sacudela La casa Pero Mario ¿Qué hacemos viendo alfalfa grabando en la casa de un pobre? Un montón de vuestras vidas O eso es lo que pretendemos Pretendemos que vuestra vida sea mejor A través de esa alimentación De verdad Marito, tu habitación es como su baño De invitados BRBRBRBRBRBB SVT Marito, tu habitación es como su baño Si esto es enorme Si esto es enorme Y lo que no estoy viendo Y el fondo Si esto es enorme Por Dios Si me puedo dar un paseo Pero si yo me puedo Si puedo hacer cardio en esta habitación Mira, tío Si yo puedo hacer cardio en esta habitación ¿Podéis hacer cardio vosotros en un baño, chavales? ¡Ve a coño, ve a coño! Es algo en lo que llevamos trabajando mucho tiempo y creo que es mi mayor proyecto de 2024 junto con este de la casa. Gracias a todos. Vienen tiempos de mucho contenido. Pero esto de alimentación no entiendo, tío. De muchas cosas chulas, de... Sobre todo cosas diferentes. El programa de cocina, los cambios de cámara, el tipo de contenido va a ser muy guay. Se le ve ilusionado. Se le ve muy ilusionado. Gracias a todos los que estáis por aquí. Con mucha gana, se lo aburran, tío. Mucho trabajo, gente. Hacer streamings es mucho trabajo. Me apoyáis en las redes, gracias por formar parte de mi vida. Mi vida sin vosotros sería mucho peor. Ahora se ponemos emotivo. Bueno, ha sido suficiente. Creo que ya os podéis ir. Yo me voy a quedar aquí un poquito tranquilito en casa. Muy tope. Enhorabuena al Choca, ya fuera coñas. La casa está muy bien. Para él, para sus directos, que vive de los directos es una barbaridad.